¿Qué pasó, Valentina? ¿Para qué me llamas? Estoy en una reunión muy importante. Mami, ya hijas de celular, ya no tienes tiempo para mí, para mi abuelita, ya nos tienes olvidadas. Valentina, tengo que trabajar, pues hija. Si no trabajo, ¿de dónde traigo plata a la casa? Ya, mami, ya no grites, saluda a la abuelita. Y dime, mamá, ¿para qué soy buena? Hija, para desearte feliz cumpleaños, hace tres días fue. Como no viniste con esta tembladera, no te puedo ir a visitar. Ay, te tengo un regalito guardado allí en la mesa, ven, mire. ¿Es en serio, mamá? ¿Para esta caja me haces venir? Mami, ya no grites a la abuela, por favor. Tengo un poco más consideración de mí, de mi tiempo. Ay, mi abuela. ¡Mamá! Ay, Dios mío, ¿es en serio? Mira cómo te estás haciendo, te estoy diciendo. Mami, ya no grites a la abuela, sabes que ya no puedes sola. Hija, déjala ahí, que te ensucias tú también, para eso estamos pagando a una enfermera. ¿Dónde está la enfermera? ¡Enfermera! ¿Dónde está esta chiquita que no se aparece por ningún lado cuando la necesitamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Limpia, por favor, a mi madre, que todita se ha ensuciado. Déjeme ayudarla. Lo estás haciendo muy bien, pero es mi trabajo hacerlo. Pero para mí no es ningún trabajo cuidar a mi abuelita. Y yo me acuerdo cuando mi abuelita me cuidaba porque mi mamá se iba a trabajar. Y ella demoraba mucho, por eso yo la estoy cuidando. Mira, te voy a decir un secreto. Nunca dejes de ser una personita muy bondadosa. Tu abuelita valora todo lo que estás haciendo ahorita por ella. Sí, pero no sé por qué mi mamá es mala con ella. No es mala, es solo que está estresada. Ahora tenemos que ayudarme a mi abuelita para que se vaya a bañar. Ya, está bien, vamos. Vamos. Ya, Valentina, despídete que nos vamos, por favor. No, mami, todavía es temprano. Valentina, por favor, apúrate que tengo que hacer unos trámites. Anda, haz todos tus trámites, yo me quedo con la abuela. ¿Qué te pasa, Valentina? ¡Vámonos! No. Señora Lorena, ¿podemos hablar un momento, por favor? Vamos acá afuera mejor. Sí, vamos. Dime. Te escucho. Señora Lorena, mire. Yo sé que usted es una persona que se mantiene muy ocupada. También tiene que entender a su hija. Ella solamente está tratando de devolverle lo que un día su abuelita hizo por ella. La señora María es una excelente abuela. Recuerde que el ser agradecido con los que nos cuidan o nos cuidaron en algún momento es algo natural. Yo sé que la presión o el estrés del trabajo quizás hace que nos olvidemos de esas cosas. Pero siempre, siempre va a haber alguien que nos recuerde la importancia de ser agradecidos y el amar. Si quiere, yo puedo cuidar a su hija por hoy día. ¿En serio? Créame que a Valentina le va a hacer muy bien pasar tiempo con su abuelita, el estar juntas. Piénselo, voy a estar en la cocina, voy a dejar el postre. ¿Sí? Sí. Valentina. Valentina. ¿Qué quieres, mamá? Puedes alcanzarme las pastillas que están en la cocina. Ay, mamá, parece que tú tienes piernas. Ayúdame, hijita. Ayúdame, tú no ayudabas a mi abuelita cuando estaba enferma. Por favor, Valentina. Por favor, no me digas sed, hijita. Ay, mamá, no me molestes, voy a ir a jugar. Recuerda que todavía esta vida da vueltas. Vueltas, 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 vueltas. Hija, me estoy yendo al asilo para no darte más problemas. Y no gastes en mí. Te amo, Lorena. Mami, discúlpame por gritarte. No, hija, ya no llores, me iré contigo, por favor. No, hija, no tengo nada que disculparte. Discúlpame tú, hijita. Mamá, por favor. Perdóname, por favor, mamá. Voy a tomar vacaciones. Voy a tomar vacaciones y vamos a venir acá a la casa con Valentina y pasarla juntas. Así como cuando éramos niñas, ¿te acuerdas, mamá? Que pasábamos juntas mucho tiempo. Perdóname, mamita. Perdóname, hijita. Está bien, mamita, perdono. Perdóname, mamá. Perdóname, mamá. Perdóname, mamá. Ay, mamá. Gracias, como las extrañabas. El ir a visitar a una madre o a una abuela anciana requiere de tiempo, pero en especial requiere de atención. Porque ellas en esta etapa de la vida buscan alejarse de la soledad que todos los días amenaza la puerta de su casa. Amémoslas, valoremoslas, porque cuando no las tengamos, las vamos a recordar por siempre. Amémos. wieder a la media. Amémos. Améot. 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 Gracias.